...va a ser ascenso y descenso en cuerda fija, ¿listo? Sí, mi doctor. Así que espero que pongan la atención que corresponda... ...porque es muy importante hacer este tipo de actividad... ...hacer este tipo de ejercicio, practicarlo... ...para lo que venga por delante, ¿listo? Sí, mi doctor. A la de, firme. A la de. ¡Oye! No te mal. Si quieres. Bien, muchachos. La clase que vamos a tener ahora, entonces, ¿cierto? Es ascenso y descenso en una cuerda fija. Esta instrucción la va a llevar a cabo Heriberto. Por favor, Heriberto. Adelante. Buenas tardes, recluta. Buenas tardes. Bueno, como Reinaldo decía, vamos a aprender la técnica... ...de ascenso y descenso en cuerda fija. Entonces, es un tema delicado el traspaso... ...de ascendedor a descendedor. ...qué es lo que vamos a aprender en esta oportunidad. Así que los invito a ponerse a los arneses. Estos dos elementos, ascendedor... ...este es un modelo Jumer... ...y este es un descendedor modelo 8. Con esto, vamos a ascender con este sistema. Este ascendedor solamente se desplaza en un sentido... ...en el sentido hacia abajo se traba. Básicamente esto es coordinación, coordinación de movimiento. Cuando subimos la cintura, el cuerpo... ...es porque estamos apoyados en el pie. Y al revés, cuando nos colgamos de la cintura, podemos subir el pie, al revés. Es un sistema de coordinación. Y eso, más que explicarlo, es mejor hacerlo. Entonces lo vamos a ir haciendo cada uno. Y finalmente, cuando estemos a cierta altura, vamos a practicar a baja altura... ...el cambio de Jumar, ascendedor, a descendedor. Me paro... ...levanto la cintura. Me traspaso el cuerpo, me siento. ...es coordinación. La idea es traspasar entonces el peso ahora a esto, al 8. Y esto es una operación un poco delicada, porque... ...si ustedes no ponen atención y sueltan esto, ustedes saben que se baja. Vamos a practicar a baja altura, ¿ok? Lo mismo que hice yo, cada uno. ¿Estamos contigo, Huerta? Vamos a arreglar el otro. Lo más arriba que pueda, lo más arriba que pueda. Esa mano izquierda, arriba. Ya, en 12 horas, usted se va a recoger. Recoja su cuerpo, recójalo, recójalo. Eso es, vamos. Eso es, ve Huerta. Ah, yo sí, pero... Ve que le faltaba a usted, va. ¿La cinta más larga? Sí, pues. ¿Tú un poco más arriba, Huerta? Sí, va. Y uno más. Ahora coloca el 8. ¿El qué? Eso es. Ahora sientes que tenés que estar enganchado con el 8. El 8 o el descendedor. Tú lo trancas y eso. Sentís que estás enganchado con el 8, ¿no? Sí, están sueltos. ¿Están sueltos los chumes? Sí, mira. Tienen que sacarlo más derecho. Así, muy bien. Sí, claro. Eso, cuidado con la cabeza. Y ahora... Muy bien, Huerta. Eso es. Atrás. Si quisiera atractar. No. Yo te voy a ir a cortar de una cosa. Hacienda. Hacienda, hacienda, hacienda. Ahora te paras en el estribos y tratas de subir lo más posible el 8. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, más carrera tiene. Vamos. Vamos. Y aquí tengo que tener el esfuerzo. Vamos, Bárbara. Si no, no hay que hacer el esfuerzo, es coordinación. Una arriba. Ya, pero recoja bien la pierna, pues, acá. Se nos está moviendo. Se nos engacha con el mostrado en la cintura. El derecha. Escupe de una mano, ¿qué? Ahora sí, ahora va a empezar a funcionar. Baje, baje. Cuidado abajo, vuelta. Está un poco largo. Este. Sálate. Derecho. Paralela. No, no, sacando, sacando de aquí. ¿Y tú? Ahí no más. Sube eso, eso, eh. Ahí no más. Ahí no más. ¿Te quedo? Acá abajo. Pero sacaste. Sí, por ahí. Te tienes que parar en el estribos. ¿Me puedo apoyar de la cuerda? De la cuerda normal. ¿Aquí? Sí, sí. Y sube el 8. Sube el yubar del estribos hasta que tope al de la cintura. Ya, chicos. Entonces, que baje Marengo, vamos a hacer una competencia a dos. Exactamente. El que llegue primero toca la campana. Exactamente. ¿Está colgando? Sí, me pico. Sí, me pico. ¡Gasco! Alza arriba Vamos, despierte Ya, descansó todo el día, carajo Súbase, rápido Vamos, vamos, vamos Después van a salir sus flores Esa frazada la quiero, pero limpio para el rato Pásame el carro que está ahí abajo Y despierte, porque se está durmiendo todavía Y ahora se le va a quitar el frío Media vuelta, carajo 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 No alcance todo el día Cion. Bien. Vado, Matulín. No. Perdón. Yo estoy de diferencia, gracias. ¡Mato, Lino! ¡Perdón! Bien. ¡Se volvió, la mayoría! Acierto, siento, la cara. ¡Bienes el lance, mi doctor! Aquí para amar, ¿eh? Gracias. Se le sigue con esto. Ahí, esta bien. Es supervención. Entonces, ¿te acuerdas cómo se hace? Este es el de la pierna. Y este es el de la mano. Álvarez, parejo. Larga la abrazada, larga la abrazada. ¡Sube, carajo! ¡Sube, carajo! ¡Carajo! Lo pones de la siguiente manera. Lo pones frente a ti. Y si tú bajas con esta guarda por el lado derecho, ¿cierto? Lo pones así. Estamos haciendo el traspaso. ¿Te das cuenta? Sí. Expliquemos ahora lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Pero es su bien? ¿Pero es su bien? Ya. No, esto es el de la yuma. ¿Dónde? Usted va a hacer una ascensión y un descenso y un descenso en una cuerda fija. Esa es la instrucción de ahora. Sueltan los... Dale, se salud. Los yuma. Se salud, se salud. Suelta eso. Y tienes que liberar el estribo del pie para soltar el otro. Se salud, se salud, se salud. Bien, Edriberto, le damos las gracias por el tiempo valioso que nos entregó y su enseñanza. Espero que esta no sea la última oportunidad. Buenas noches, recluta. Buenas noches. Firmes. Hola, es guerra. Trote, mal. Trote, mal. Trote, mal. Trote, mal.